Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama. Hoy es viernes y empieza el verano. Sí, y estas son las breves del Ángel. La mañanera comenzó con la invitación del presidente a la subasta de este domingo en Los Pinos, donde se ofertarán bienes inmuebles incautados al crimen organizado y los recursos se van a ir a las comunidades de la montaña de Guerrero. Por su parte, presidente Adjunto Marcelo informó que la Guardia Nacional está ya totalmente desplegada en el sur, que el Instituto Nacional de Migración completó 650 plazas que necesitaba, que de enero a la fecha se han recibido 14 mil solicitantes de asilo y que el Plan de Desarrollo de Centroamérica tendrá la participación de 17 organismos de la ONU, entre ellos UNICEF, para encargarse de los niños. Ayer el presidente Andrés Manuel se reunió con Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y anunciaron que se van a invertir 100 millones de dólares en un programa muy parecido a Sembrando Vida, comenzando con 30 millones en El Salvador, luego Guatemala y Honduras, y que la Unión Europea respalda este plan. Confirmó que no va a la cumbre del G20 en Osaka la próxima semana, porque va a preparar el informe parcial que va a presentar el 1 de julio, que en su lugar van Marcelo Ebrard y el secretario de Hacienda. Como adelanto el 1 de julio dijo, vamos bien. Con los aranceles en stand-by. El tema migratorio que ya empezamos a asumir como problema propio por Trump. Pues lo que toca es esperar la ratificación del T-MEC en Canadá, pero sobre todo en Estados Unidos, donde los demócratas van a querer tropezar a un Trump que ya anda en campaña. En ese marco, Trump recibió ayer al primer ministro canadiense Justin Trudeau para hablar principalmente del T-MEC, eso dijeron, pero las declaraciones finales indican que se trataba en realidad de cerrar filas entre ellos de cara a las reuniones que van a tener con China en la cumbre de Osaka la próxima semana. Así que, el T-MEC, el T-MEC puede esperar. Mientras muchos todavía celebran la ratificación del T-MEC en el Senado Mexicano, la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, la Canacar, calcula que están en riesgo cerca de 3.800 empresas del sector. Y es que se acabó favoreciendo a los camioneros gringos en el tratado, porque ellos pueden llevar y traer mercancías de los dos lados de la frontera, mientras solo 51 empresas mexicanas tienen el permiso necesario del gobierno de Estados Unidos y además este se las puede retirar de manera unilateral. Y todo con base en el propio T-MEC. Aquí en la capital, ayer el secretario de Seguridad Ciudadana Jesús Horta compareció ante el Congreso de la Ciudad de México y de plano les dijo a los diputados que si en un año no hay resultados, se va. Que el incremento de los homicidios y la violencia es un fenómeno temporal y se da por enfrentar a la delincuencia organizada y la captura de cabecillas de la Unión, la Antiunión y el Cártel Jalisco Nueva Generación, entre otros. Aseguró que en el trimestre de julio-septiembre se verá disminución de los delitos y que con la llegada de las nuevas patrullas, la policía tendrá capacidad de respuesta menor a tres minutos. A ver si es cierto, ¿eh? Y como empieza el verano, cerramos con su recomendación para este fin de semana. Se trata del hotel más bonito de Norteamérica. ¿Qué dijo este? ¿Nos va a mandar a Nueva York o a Montreal? Pues no. Le hablo del hotel Live Aqua Urban Resort y está en San Miguel de Allende y ganó el PRI Versailles 2019, un premio mundial a lo mejor de la arquitectura y el diseño comercial. Si se anima además, solo va a pagar entre 7 y 15 mil pesos la noche. O si prefiere irse a Nueva York. Ahí están las breves de hoy. Pase buen fin de semana, síganos en nuestras redes o para más información, angelmetropolitano.com.mx. Chao, chao.